Y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin nada, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Qué bueno, y ahora vives infeliz y desgraciada Me alegro, muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin nada, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti